...invitado en estos, los primeros programas de 1989 a los precandidatos a la Presidencia de la República. Con ocasión del programa recién pasado, se ha producido un amplio debate criticando la forma en que se desarrolló parte del mismo. Frente a dicha realidad, esta Corporación debe manifestar que confía que tanto esta noche como en todos y cada uno de los programas futuros... ...se cumplirá con el fin fundamental que se tuvo presente al crear este espacio. Programa eminentemente periodístico, de servicio público y respecto del cual esta Corporación ha reiterado hasta aquí... ...una norma que la rige desde siempre, cual es el no exigir el conocimiento previo a las preguntas... ...las que son enunciadas con entera libertad y bajo la exclusiva responsabilidad de cada uno de los profesionales que la formulan. Bueno, yo quiero esta noche ahora darle la bienvenida a nuestros invitados... ...a los precandidatos a la Presidencia de la República, don Enrique Silva Cima y don Sergio Díez Urzúa, para ser equitativos. Vamos a entrar entonces de lleno a conversar con nuestros invitados, Raquel Correa. Señor Sergio Díez, a usted el país lo recuerda como un senador de la República... ...como un embajador de este gobierno ante las Naciones Unidas. Y en ese episodio, antes de ser embajador, siendo delegado ante las Naciones Unidas... ...se le representa haber ido a defender atropellos a los derechos humanos en Chile. Concretamente, se le enrostra su discurso ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas... ...en el cual usted, contestando al cargo de que habrían 153 personas detenidas y desaparecidas en el país... ...usted dijo que no tenían existencia legal y se refirió a ellos diciendo que eran presuntas personas. Ha pasado el tiempo, estas heridas no se han curado, estos hechos no se han olvidado. Hay, por ejemplo, yo tengo aquí en mi poder un libro de la Vicaría de la Solidaridad... ...con su informe sobre 384 casos de personas desaparecidas, hecho en el año julio del 76... ...y en el cual se mencionan algunos casos específicos, por ejemplo, el del señor Sergio Eduardo Cienfuegos Cavieres... ...que está entre estas presuntas personas, y de la cual se presenta el certificado de nacimiento... ...las circunstancias en que fue detenida el día 7 de enero, puesta a libertad el día 11... ...y después no se volvió a saber de ella. Se coloca otro ejemplo también, un señor Miller, Jorge Hernán Miller Silva, tampoco tendría existencia legal... ...pero del cual se presenta certificado de nacimiento, cédula de identidad, carnet del año santo... ...enrolamiento militar, certificado de permanencia de la República Federal Alemana... ...o sea, una cantidad de pruebas respecto a su existencia legal. De estos 153 casos, muchísimos sí existieron. Lo que yo quiero preguntarle, si usted hubiera sabido entonces la verdad de lo que ocurría... ...y que estos gestos denuncian, ¿usted se habría mantenido, señor Díaz, como embajador en Naciones Unidas? Primero, Raquel, hay que analizar cuál es la finalidad por la cual uno acepta un cargo público. Sobre todo en ese momento en que yo no era embajador en Naciones Unidas. Mi misión era muy clara, yo tenía que hacer dos cosas. Primero, que el gobierno de Chile reconociera la competencia de Naciones Unidas. Diera respuesta a Naciones Unidas e hiciera un honor a una tradición chilena... ...para mí muy grata como católico, el que el hombre es anterior y superior al Estado... ...y a todas las organizaciones del Estado. Y en consecuencia, cualquier organización internacional tiene derecho a interesarse por los derechos humanos. Y la segunda era defender a Chile de una especie de ataque internacional que hoy se ha olvidado... ...y que se ha recordado un poco con la crisis de la fruta. Porque en ese tiempo teníamos boicot anunciados en Rotterdam, en la costa este de los Estados Unidos... ...y un boicot económico que nació y pretendió fructificar en el mismo seno de Naciones Unidas. En vista de eso yo acepté el cargo. Y como embajador yo debía transmitir a Naciones Unidas las informaciones que el gobierno de Chile me daba. Yo no tenía otra información que la daba por el gobierno de Chile. Cuando posteriormente recibí el libro de la vicaría, lo primero que hice fue pedirle al gobierno de Chile... ...que hiciera una investigación y se creó una oficina especial en el Ministerio del Interior. Y además cuando en otro caso, que fue el caso de Lonquén, apareció una información falsa... ...también dada por el gobierno, le pedí al gobierno, y así lo hizo, que el texto de la información fuera enviado a los tribunales. De manera de no impedir con mi actuación ninguna investigación con respecto a ninguna violación de los derechos humanos... ...que por supuesto tenga la seguridad, Lucía, que para mí es la razón más fundamental de mi propia existencia... ...en razón de mis creencias. Entonces yo le haría al final la misma pregunta que le hice al comienzo. Si usted hubiera sabido la realidad de estos casos, ¿usted se habría mantenido o habría asumido la embajada en Naciones Unidas para seguir defendiendo...? La respuesta es no, porque aquí es obvio. No habría asumido la embajada. ¿Diría usted que en esa época estaba en una burbuja, como dijo después Marica Madriaga? Estaba en una burbuja, porque todo el país pensaba lo mismo que yo, y recibía la misma prensa que yo recibía, y leía los mismos comunicados que yo leía. Gracias. Así que no había ninguna burbuja, estábamos todos iguales. Ahora usted, siempre pensando en esa etapa en que usted estuvo preocupado de los derechos humanos y que después ha ido teniendo mayor conocimiento respecto a esta situación... Yo quisiera preguntarle, ¿usted conoce a alguna persona que haya sufrido en carne propia esos problemas? Que haya tenido un padre, un hermano, un hijo... A muchas, a muchas. Y eso me llevó a mí, aquí la otra cosa, que cuando se discutieron el problema de los derechos humanos en la reforma constitucional, fui yo en que introduje el recurso de protección en la Constitución de 1980. Ahora usted sería partidario de que una amnistía más amplia que la que se dictó en el país, que cubría los delitos del 73 al 78, que se hiciese una extensiva al 78-88... No sería partidario y no hay ningún antecedente que lo justifique. Yo creo que debemos seguir con la investigación en la forma como lo indican las leyes y los tribunales chilenos. Don Enrique, usted es radical, mazón, ya ha definido su plataforma política como laica, racionalista y humanista. Hay sectores católicos y también no católicos que temen que el advenimiento de un gobierno de oposición coincida, como fue el caso en España y en Argentina, por ejemplo, con iniciativas que tiendan a la legalización del aborto y del divorcio. Yo creo que hay un número importante de nuestro país que le gustaría saber si usted, como Presidente de la República, estaría a favor de esas iniciativas. Yo siga, soy radical, mazón, no bombero. Como yo, hay cientos de miles. El problema del aborto es un problema que hay que analizarlo con mucha complejidad. En primer término, creo que cometen una frivolidad los que actúan en esta materia sin pensar que, desgraciadamente, en este país, por distintas razones, son más de 150.000 los abortos que se determinan más o menos en cada año, lo que es extremadamente grave. En segundo término, el problema del aborto, a mi juicio, hay que abordarlo en relación a lo que significa el seno de cada familia, el seno de cada hogar. Determinar en líneas muy generales si se patrocinaría o no una ley sobre esa materia en el sentido de permitirlo, a mí me parecería contrario, categóricamente, a la manera de ser de la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Hay, es cierto, casos excepcionalísimos de abortos terapéuticos que podrían justificarse por comisiones médicas, perfectamente, previamente certificadas. Pero en términos amplios, permitir el problema del aborto, yo creo que sería extremadamente grave. Creo que tengo autoridad moral para hablar de esto. Tengo un hijo mongólico. En su oportunidad, jamás habríamos aceptado el que mi mujer abortase. Y lo digo con la más absoluta convicción. Porque el grado de ternura que nace de una circunstancia de esa índole permite crear un conglomerado de antecedentes que en último término yo creo que darían una felicidad a la vida. Tal vez, y con esto termino, una iniciativa propia mía, la de crear la Escuela de Formación de Profesores Especialistas en Independientes Mentales, que tanto bien ha hecho este país, ha sido la mejor consecuencia de esa tristeza primitiva. Muchas gracias. Gracias. Bueno, cuesta cambiar de tema, don Sergio, pero el programa tiene que seguir. Pero antes, antes que esté encima, ¿yo puedo hacer una observación? No corresponde en esta etapa. Yo concuerdo con Enrique en que hay que rechazar la ley del aborto, pero también quiero agregar que a mi juicio hay que rechazar la ley del divorcio, porque los efectos públicos que produce son también extraordinariamente perjudiciales a los movimientos de una sociedad. Don Sergio, todos los sectores políticos de alguna manera quieren aparecer ocupando el centro político. Usted, en cambio, postula que el país debiera no tener centro. ¿Por qué hace ese postulado usted? Ese es un postulado muy antiguo, que corresponde a que me guste la división del país en tres sectores es perjudicial. La democracia cristiana dijo, ni derecha, entre derecha y izquierda, yo soy el centro. Y corresponde a un mapa antiguo de la democracia cristiana. Y esa afirmación mía corresponde a ese mismo esquema antiguo. Si hay en un país tres bloques, derecha, centro o izquierda, y el centro pretende agruparse como partido, es perjudicial para el país, porque triunfa el centro una vez, se desgasta, sobre todo en el gobierno de un país en desarrollo. Y en consecuencia triunfa o la derecha sola o la izquierda sola, y el país se polariza. De manera que el centro es importante en cuanto está dentro de la derecha y en cuanto está dentro de la izquierda, para que acerque a la izquierda a la derecha, el centro solo e independiente, es un aprovechamiento político de la búsqueda que la gente busca del consenso. Y quería usted con partidos tan importantes, entonces, como la democracia cristiana, que se definen como un partido de centro, o como los radicales que de alguna forma se les ha clasificado. La democracia cristiana es un partido de izquierda. Nunca ha apoyado a un candidato de derecha, siempre está dispuesta a irse con la izquierda. Además, Frey, cuando los partidos concedores liberales lo apoyaron, dijo que no cambiaba una palabra de su programa por un millón de votos. ¿Cómo puede dudar alguien en Chile que la democracia cristiana es realmente un partido de izquierda? Ellos se llaman de centro porque les conviene más, pero son un partido de izquierda. Usted, en los años cercanos a septiembre, en los meses cercanos a 1973 de septiembre de ese año, se manifestaba contrario a llamar a la intervención militar para resolver el conflicto institucional que se manifestaba de muchas formas a esa altura en el país. ¿Qué lo hizo después apoyar con tanta decisión a ese régimen militar que surgió? ¿Hubo conveniencias políticas en una y otra posición? La verdad que hubo en ambas posiciones una visión de bien común. Yo creía que Allende debía terminar con un gobierno de administración y seguir una elección presidencial. Y que era posible, cuando yo sostenía eso, que Allende terminara con una billeta de administración. Cuando eso no fue posible, porque no fue posible realmente al final del periodo, y llegaron los militares al gobierno, yo creí que todos los civiles teníamos la obligación de ayudar a los militares. Y a lo mejor, si todos lo hubiéramos hecho, se habrían evitado algunas cosas que hoy lamentamos. Muchas gracias. A ver, nos queda un pequeño tiempo. Usted, yo le voy a prevenir una... Si estuviese en el Congreso hoy día, ¿cómo votaría frente a esta ley? Fijación del sueldo mínimo 25 mil pesos. Primero tendría que entregarme... Yo soy un diputado bastante exigente. Tendrían que entregarme los antecedentes por qué 25 mil pesos es el salario mínimo. Y si los antecedentes eran favorables, yo votaría a favor de los 25 mil pesos. ¿Cómo no voy a votar a favor de subirle el sueldo a la gente? El problema era ver si realmente era conveniente en ese momento subir a 25 mil pesos o si era necesario dividir el sueldo mínimo. Algunas categorías un sueldo mínimo más alto, y algunas categorías o zonas del país, un sueldo mínimo más bajo. Creo que nosotros nos hemos acostumbrado a la visión extotista globalista y no hemos ido a la visión real, que admite en realidad muchos niveles de desarrollo económico que pueden admitir sueldos mínimos distintos. Perdón, es tiempo. Don Enrique Silva Sima, usted fue Contralor General de la República, nombrado por don Jorge Alessandri, si no me equivoco. Así es. ¿Fue usted alessandrista? No. Yo fui un funcionario de carrera, fui asesor de don Jorge Alessandri cuando él fue ministro de Hacienda del presidente González Videla, en que él pidió a la Contraloría que le enviase un asesor. Conocí, por lo tanto, al señor Alessandri en cuanto ministro. Me ocupo el agrado y el honor de ser asesor jurídico de él durante los dos años que fue ministro. Después usted fue presidente del Tribunal Constitucional en los años 71 a 73 en el gobierno de Allende. ¿Fue usted allendista? Tampoco. En ambos casos yo fui designado por el jefe del Estado con el acuerdo del Senado de la República. Pero en el segundo caso usted pertenecía al partido radical que estaba en el gobierno de la Unidad Popular. Yo ingresé al partido radical en 1937. La pregunta va a que usted dice que no fue allendista pero usted estaba en el partido radical que sí fue allendista. Usted no se fue con el partido de izquierda radical, no se fue con el PIR, no se fue con Luis Bosay ni ese grupo. Es que no podía estar en política. Si en ambos gobiernos... Era un militante en sueño. Claro, era una especie de militante en sueño porque mi posición ideológica la mantenía pero por razón del ejercicio de mis cargos yo no podía emitir juicios políticos. Pero ahora puede emitirlo y yo le quiero pedir uno. Encantado. Quiero que un poco aplicando el criterio del Contralor que fue a la época de la Unidad Popular nos diga si usted considera que se sobrepasó o no la ley y la constitución durante esa época. En primer término, Raquel, yo quiero decirle que si bien le he contestado categóricamente que ni en uno ni en otro periodo podía manifestar posiciones ideológicas a favor de un gobierno o del otro. En cuanto radical, yo rescato la posición ideológica de mi partido desde que mi partido nace a la vida política. Con sus errores y con sus ventajas. Mi pregunta apunta a la legalidad y la constitucionalidad si hubiese sido sobrepasado o no en el gobierno de la Unidad Popular. Yo creo que durante el gobierno de Salvador Allende se cometieron ilegitimidades a través de todos los órganos del Estado. tanto de parte del Ejecutivo, ejemplo, cuando no pone término a requisiciones en donde por medio existía una ley que no era un resquicio, que autorizaba las requisiciones pero que era una ley incompleta. Se abusa el poder y se dictan demasiadas requisiciones injustificadas. ¿Se refiere también a los decretos de insistencia? Todos los gobiernos, salvo el de don Jorge Alessandri que solo... ¿Al abuso de los decretos de insistencia? Sí. Todos los gobiernos hicieron uso de los decretos de insistencia de manera más o menos exagerada. Recuerdo que durante el periodo del presidente Frey se acusó a algún ministro por hacer uso de decretos de insistencia según el Parlamento abusivo. Lo mismo sucedió durante el inicio del gobierno del presidente Allende. La verdad es que el único presidente que solo dictó dos decretos de insistencia en seis años fue el señor Alessandri. Gracias. Don Sergio, durante su campaña usted ha intentado rescatar una serie de valores vinculados al cristianismo y específicamente aquellos que dicen relación con la familia, el aborto, el divorcio, lo acaba de reiterar aquí. Hay dirigentes políticos, también católicos, sin embargo, que dicen que en su calidad de ciudadanos privados ellos pueden sostener estas posiciones pero que como dirigentes públicos ello implicaría imponer sus puntos de vista sobre una sociedad civil que no necesariamente es católica. ¿Cómo justificaría usted su posición en estos temas dado que un número importante del país no los compartiría según la firma? Yo sostengo mi postura sobre la familia y sobre el aborto y sobre la educación sin relación con mi punto de vista religioso. Puede que haya tenido una gran influencia y un origen religioso pero yo creo que a la sociedad no le conviene la ley de divorcio porque la familia es la célula fundamental de la sociedad se sea católica o no se sea católica. Y las consecuencias de una ley de divorcio que ha traído en los países del mundo donde se han dictado el aumento de los divorcios, en Suecia de 37.000 matrimonios anuales a 20.000 divorcios, trae tal inconveniente en la educación de los niños. Hay tantos suicidios infantiles de parejas divorciadas, tantos miles de niños sometidos a exámenes psiquiátricos, la mayoría de ellos, de familias divorciadas, que yo creo que la ley de divorcio no es conveniente a la sociedad y lo pienso en razón del bien común y no solo en razón de mi creencia religiosa, que en mi caso lo refuerza. Pero yo no pretendo imponer, lógicamente, mi creencia religiosa. Yo lo que pretendo imponer es el bien común de la sociedad por lo cual soy enemigo de la destrucción de algunas cosas esenciales y partidario de que no nos fijemos tanto en una sociedad materialista, sino también en el fin del hombre, en su conducta, en su destino, porque el entender al hombre completo hace posible que la sociedad los haga felices. Ahora, frente a la situación del divorcio, no faltarán aquellos que le dirán a usted que hoy día en Chile vivimos una situación que es altamente inmoral, por medio de la cual los matrimonios se disuelven a través de una nulidad que implica un fraude jurídico. Soy abogado y lo conozco de más. Bueno, ¿cómo sería cargo usted de esa? Yo digo, hay que buscar en la modificación del Código Civil quizá proteger la situación de los hijos, no debidamente protegidos en la nulidad de matrimonio. Pero una cosa que no haría sería dictar una ley de divorcio, porque es una cosa probada. En las sociedades en que se ha dictado una ley de divorcio han aumentado de tal manera los divorcios, que yo soy enemigo de dictar fundamentalmente por esa razón y por las consecuencias a los hijos que produce el divorcio. ¿Usted ni siquiera estaría de acuerdo con lo que ha afirmado el Obispo González recientemente, que hasta la Iglesia reconoce las situaciones de hecho que se crean de incompatibilidades matrimoniales y tiene un sistema de nulidad religiosa para actuar como vehículo para una situación social objetiva que se crea dentro de algunos matrimonios? No, no solo comprendo a los Obispos, tengo situaciones muy cercanas, hay gente muy amiga, las situaciones personales son muy dolorosas, uno tiene que ser muy comprensivo con ellas. Yo no estoy juzgando personas. Yo voy a ser presidente de la República y que tengo que ver si le conviene o no le conviene a la comunidad la dictación de una ley de divorcio. Y yo soy enemigo porque no le conviene a la sociedad la dictación de una ley de divorcio. Muchas gracias. Don Enrique, ¿fue usted presidente del Instituto Chileno Soviético de Cultura? Así es. Fui presidente del Instituto Chileno Soviético de Cultura. ¿Por qué? Y pongo énfasis en la expresión de cultura porque a menudo esto se olvida. En aquella época en que yo fui presidente del Instituto Chileno Soviético de Cultura, los institutos dependían todos, de alguna manera, del Instituto de Cooperación Académica e Intelectual de la Universidad de Chile. Y la Universidad de Chile controlaba los institutos, todos los institutos de cultura, que eran una modalidad de acercamiento cultural entre los distintos... y� de la Universidad de Chile. Gracias.